Como último paso, antes de pasar al siguiente tema, lo que vamos a hacer es añadir un evento de click para que cuando hagamos click en cada uno de los elementos haga algo. De momento lo único que vamos a hacer va a ser mostrar un Toast, pero en el futuro nos servirá para navegar al detalle. Así que lo que vamos a hacer es que en el Movies Adapter vamos a recibir un evento de click. Primero lo voy a crear como una interfaz y luego lo voy a cambiar a usar una lambda por si no las has usado nunca. Las lambdas son un elemento un poco más avanzado dentro de Colding, así que si no has visto Colding y quieres seguir utilizando interfaces de momento porque son más naturales con lo que ya sabes hasta ahora, perfecto. Pero para las personas que sepáis lambdas también os quiero enseñar cómo hacerlo con lambdas porque es la forma ideal de hacerlo aquí en Colding. Así que lo que nos vamos a crear es una interfaz que vamos a llamar MovieClickListener y vamos a hacer una función que sea onMovieClicked. Esto va a recibir una película y así sabremos qué película se ha pulsado. El Movies Adapter va a recibir también un PrivateValue MovieClickedListener. Y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a añadirle al Holder.itemView. El Holder guarda la vista que le pasamos por argumento aquí. La que le pasamos al padre la guarda en una Property que se llama ItemView. Así que le vamos a poner a esta el OnClickListener. Hay varias formas de asignar el OnClickListener en un Adapter. Yo lo suelo hacer así porque es la más sencilla. Y aquí lo que haríamos sería llamar al MovieClickListener. MovieClickListener.onMovieClick. Por aquí le tenemos que pasar una película. ¿Cuál va a ser? La misma que le hemos pasado aquí. Así que vamos a extraer esto a una variable. Con Control Alt V o creo que es Command Alt V en Mac podemos extraer una variable de un trozo de código. Y lo utilizamos aquí también. Movie. Con esto ya cuando hagamos click lo que va a ocurrir es que se va a llamar a esta función y le va a pasar el argumento Movie. ¿Dónde vamos a implementar esta función? Nos podemos ir a la MainActivity y aquí donde le estábamos pasando el listado de Movies, ahora también le tenemos que pasar el listener, así que hacemos un object que extienda de MovieClickListener y implementamos la función que nos falta o MovieClick. Cuando lleguemos aquí hemos dicho que vamos a mostrar un toast, así que toast.maketest. Recuerda, hay que pasarle el contest, que sería this, pero como this se va a referir a este objeto que estamos creando aquí, tenemos que hacer this arroba MainActivity. Para referirse que el this se refiere al de la MainActivity. Luego hay que pasarle lo que queremos mostrar, por ejemplo, movie.title y la duración. Toast.length. Podemos probar esta vez con short, por ejemplo. Y lo último que tendríamos que hacer sería el show. Lo vamos a poner en un par de líneas para que lo veas mejor. Aunque en realidad la línea más larga aquí tampoco hay mucho que dividir, pero podemos cerrar así para que lo veas. Y con esto ya estaríamos. Si ahora volvemos a ejecutar, voy a probar con el automático, que es posible que falle porque hemos cambiado muchas cosas. No, hay que reinstalar completamente, así que le damos al otro. Y ahora cuando hacemos clic en cualquiera de los elementos, nos muestra un Toast con el título aquí debajo. ¿Cómo lo podemos hacer más sencillo? Utilizando landas en lugar de interfaces. La landa es una forma de representar una función y, por tanto, donde haya una interfaz con una única función, normalmente lo vamos a poder sustituir por una landa. La landa tiene la forma de paréntesis, flecha y el tipo de retorno. Entre los paréntesis se ponen los parámetros de entrada y al lado derecho de la flecha el parámetro de salida. ¿Cuáles son los parámetros de entrada de movie clicked? Movie. ¿Y cuáles son los de salida? Nada. Y recordemos que en coding nada es equivalente a unit. Así que podemos sustituir toda esta interfaz por la landa. Y de esa forma simplificar mucho el código. Nos podemos reducir toda esta interfaz. Podemos ir aquí abajo y decirle que llame a la landa. Llamar a la landa es simplemente abrir paréntesis y pasarle los argumentos. Y en la main activity también lo podemos hacer mucho más sencillo. En vez de tener que escribir todo este objeto, voy a cortar lo que quiero de aquí. Solo tendríamos que abrir llaves. Y utilizar el formato de landa. ¿Qué cosas nos faltan aquí? La primera que nos recomienda es que podemos sacar de los paréntesis la landa. Cuando una landa es el último argumento de una función, se puede extraer de los paréntesis. No necesitáis acordaros siempre de esto porque ya os va a avisar el IDE como me ha avisado a mí. Así que no hay mucho problema. Haciendo alt, enter lo podéis solucionar. Y luego podemos utilizar, si la landa solo tiene un argumento, podemos utilizar una palabra reservada que es it. It.title. O si no, si le queremos dar un nombre porque nos quede más claro lo que está haciendo, podemos decirle que en el lado izquierdo estamos recibiendo en esta landa una movie y el lado derecho de la flecha es el código de esa landa. Así que con esto lo tendríamos. Aún así, lo que te digo, si todavía lo único que te interesa es aprender Android y no quieres meterte muy a fondo con Coldin y no conocías las landas de antes, puedes utilizar las interfaces que hemos visto antes. Si lo volvemos a ejecutar, todo debería seguir funcionando de la misma manera. Hacemos clic y todo en orden. Muy bien, pues con esto ya tenemos todo preparado para seguir avanzando y finalizamos también el módulo en el que explicamos cómo utilizar los RecyclerView. Así que si estás listo, nos vemos en el siguiente vídeo.